¿Qué es la dieta del huevo duro? ¿Dieta del huevo, es equilibrada y saludable? ¿Es mejor la dieta del huevo que otras? ¿Dieta del huevo para bajar de peso, es beneficioso el huevo para adelgazar? ¿Qué pasa si como huevo cocido todos los días? Una de las dietas que más ha sonado estos últimos meses es la dieta del huevo, con permiso de la dieta keto. No sorprende esta popularidad porque las dietas que van a asociadas a un alimento suelen triunfar. Son atractivas porque son fáciles de seguir. Sin embargo, no todas son saludables. O sí, pero a veces no tienen ningún sentido. Analizamos la dieta del huevo para perder 5 kilos. ¿Qué es la dieta del huevo duro? La dieta del huevo duro o cocido se basa en comer huevo duro en las tres comidas principales del día. Los huevos se acompañan de alimentos bajos en calorías y carbohidratos y altos en proteínas, que son ideales para bajar de peso. Hay varias versiones, pero en todas se debe consumir al menos 4 huevos al día. Los huevos solo pueden ir acompañados de proteínas sin grasas, verduras, frutas y bebidas como agua, café e infusiones. Los hidratos de carbono quedan restringidos. Ariella Chandler es la autora de la dieta del huevo duro, una forma fácil y rápida de perder peso, y según ella se pueden perder hasta 10 kilos en dos semanas. La propuesta que hace la autora es desayunar dos huevos y una pieza de fruta, en la comida incluir otro huevo junto a proteínas sin grasas y verduras bajas en hidratos de carbono y cenar lo mismo. ¿Dieta del huevo, es equilibrada y saludable? No, la dieta del huevo no es una dieta recomendada por nutricionistas porque es demasiado baja en carbohidratos, y por lo tanto aporta muy poca energía. Estas dietas suelen funcionar porque eliminan alimentos que no son saludables y que engordan como la bollería, los embutidos, los dulces y limitan los hidratos de carbono. Si solo se come verdura, fruta, carne, pescado, harina baja en calorías y huevos es fácil adelgazar, pero perdemos los nutrientes de alimentos tan interesantes como las legumbres, por ejemplo. Cenas para adelgazar vídeos y sigues la dieta del huevo a largo plazo, puede provocar una pérdida de la masa muscular y pueden llegar a aparecer carencias nutricionales. ¿Es mejor la dieta del huevo que otras? La dieta del huevo duro la podríamos calificar como una dieta milagro, porque promete grandes resultados en un periodo muy corto de tiempo. Es verdad que, si la llevas a cabo, perderás peso en pocos días, pero esta pérdida no será sostenible en el tiempo y pronto recuperarás esos kilos. Normalmente, este tipo de dietas favorecen más la pérdida de agua y músculo que de grasa. Dieta del huevo para bajar de peso Si te gusta el huevo y quieres comer ligero, puedes seguir la dieta del huevo dos días. Aquí tienes Una propuesta de menú avalada por una nutricionista. Desayuno Un huevo duro con medio aguacate, y un puñado de fresas media mañana. Un huevo duro y una rodaja de sandía comida. Ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. Un yogur de postre merienda. Un melocotón y un puñado de frutos secos cena. Crema de calabacín sin nata ni patata y un huevo duro rallado. Una infusión digestiva de postre. ¿Es beneficioso el huevo para adelgazar? El huevo es un alimento muy nutritivo, aporta vitamina A, B12, minerales como el fósforo y el potasio, y es muy saciante. Según la base de datos española de composición de alimentos, 100 gramos de huevo equivalen a 150 kilocalorías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su valor calórico dependerá del modo en el que sea cocinado. En el caso del huevo duro, no aportarás ninguna caloría extra. En definitiva, se trata de un alimento que aporta proteínas de calidad y tiene muy pocas calorías, por lo que ayuda en prácticamente todo tipo de dietas. ¿Qué pasa si como huevo cocido todos los días? Uno de los grandes mitos alimentarios es que comer huevos todos los días es malo para la salud. Está científicamente demostrado que el colesterol de los huevos no influye en el colesterol en sangre. Un estudio publicado en la revista científica Lipids señaló que el consumo de hasta 3 huevos por día en población sana no se asocia con ningún tipo de problema. Aún así, la recomendación es de máximo un huevo al día para personas que no realizan mucha actividad física. Si quieres perder 5 kilos, puedes seguir esta dieta detox para conseguirlo saludablemente en dos semanas. Schema, FACPAGE 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 FACPAGE